Vamos a iniciar esta noche con un hecho trágico y es que según detalla la investigación sobre el caso luego de ser asesinados a palos. El médico Eduardo Generoso Pérez Rojas junto a su asistente Maribel del Carmen Acosta, sus cadáveres fueron quemados durante cuatro días y también dispersados en diferentes lugares de la finca, situación por la que sus restos al ser descubiertos apenas eran cenizas que se introdujeron en un saco. Familiares del Galeno narran que el pasado jueves se presentaron al destacamento policial de La Isabela en Puerto Plata para denunciar la desaparición de su pariente, pero allí se negaron en dos ocasiones a recibirla bajo el alegato de que debía ser presentada por un hijo del médico. Continúan diciendo que al día siguiente en compañía de agentes policiales detuvieron al supuesto asesino de nombre Juan Alberto Perdomo Vargas cuando compartía con varias personas en la comunidad de Esteroondo, mientras una segunda persona fue apresada con relación al hecho. Y expertos de la conducta humana califican como psicópatas a aquellas personas que planifican la muerte de otros de manera violenta. Consideran que estos comportamientos son fríos propios de esas personalidades. Yulisa Reyes con la historia. Las víctimas de muertes violentas tienen un común denominador, la personalidad psicópata de su verdugo. Y es que arrancarle la vida a otra persona usando actos de violencia es un indicio de que los agresores poseen una condición mental maquiavélica. Para terapeutas de familias y psiquiatras, priorizar la salud mental de la población evitaría situaciones tan trágicas. El grupo que lo hace, no hay nadie que sienta dolor, arrepentimiento, sufrimiento, vergüenza. O sea, eso es típico de las personas con comportamiento antisocial. Eso es típico de los psicópatas. El último caso de muerte violenta ocurrió el pasado fin de semana en Puerto Plata. Las víctimas son Eduardo Generoso Pérez Rojas, de 79 años de edad, y Maribel Acosta, de 48, quienes fueron asesinados a palos por empleados. La inversión en salud mental es muy importante, todavía estamos por debajo de lo que se necesitaría. Pero en este tipo de casos, cuando hablamos de antisociales, no es básicamente lo que va a mejorar una mayor inversión en este tipo de problemas, de trastornos. Sus restos fueron hallados convertidos en cenizas, luego de haber sido quemados por sus agresores. De acuerdo al parecer de los expertos de la conducta humana, quienes cometen estos hechos deben ser recluidos, ya que la personalidad fría, maquiavélica y calculadora no cambia. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. El Ministerio de Educación presentó este lunes el Código de Ética para regular las relaciones entre estudiantes y personal de las escuelas públicas y también colegios privados. Los detalles a continuación con nuestro compañero Víctor Erasme. El régimen de consecuencias del Código de Ética, que fue elaborado por una comisión que constituyó el mes pasado el ministro de Educación Ángel Hernández, contempla desde una amonestación oral hasta la desvinculación del servidor público que viole sus disposiciones. Entre estas se destacan que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académicas y de servicio formativo, y que el uso de las redes sociales y de toda herramienta tecnológica con una finalidad diferente a la formación académica está prohibida para el docente y personal administrativo en su interacción con los alumnos. Dotar a los centros educativos de un código de ética concreto que regule todos los tipos de relaciones que se producen al interior de los centros educativos es una responsabilidad cardinal del Ministerio de Educación. Nosotros estamos regulando ese uso que puede estar distorsionado y que no tiene una finalidad académica. Obviamente que eso implica tanto primero un proceso formativo con los y las docentes para entender el alcance de esas relaciones. El viceministro de acreditación y certificación docente del Ministerio de Educación aclaró que la implementación del código de ética no está relacionado con el caso de la docente de Nagua Sara Ventura Genao, quien tenía una página en la plataforma OnlyFans. Estuvimos revisando todas las disposiciones éticas que existían al interior del mismo y percibimos, no frente a los últimos casos, sino también tomando en consideración casos históricos anteriores, que era importante establecer un código de ética que regulara las acciones concretas al interior de los centros. El código de ética que implementará el Ministerio de Educación está pautado para iniciar en escuelas públicas y colegios privados a partir del próximo año escolar. Víctor Erasme, Noticias Sumundo. Y la Cámara de Diputados designó a la legisladora Soraya Suárez del PRM como coordinadora de comisión de las investigaciones que buscan retirar la curul al congresista Miguel Gutiérrez, preso en Estados Unidos por narcotráfico. La decisión se tomó en una reunión que tardó más de dos horas y en la que estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para revisar los avances del equipo. Ya habíamos revisado varios documentos y este que ha sido remitido a nosotros también lo vamos a examinar para luego entonces sacar las conclusiones en base a lo que nos ha llegado. Con la elección de la diputada Soraya Suárez como coordinadora de la comisión, se espera la colaboración de la Cámara Baja para proporcionar evidencias y documentaciones que permitan investigar a Gutiérrez. Seguimos en la Cámara Baja porque los diputados podrían conformar este martes la comisión especial que tendrá la responsabilidad de investigar el escándalo generado en la Cámara de Cuentas que ha sido blanco de fuertes críticas de diversos sectores de la sociedad. Yulisa Reyes con el deporte. Los múltiples escándalos en la Cámara de Cuentas motivó a que se solicite una investigación al Pleno que la conforma. Diputados oficialistas y opositores entienden que este martes debe definirse la comisión a cargo de dicha investigación y aseguran que no hay oposición de ninguna de las bancadas para la elección de los miembros de la comisión que investigará al órgano fiscalizador de los fondos públicos. No es el primer escándalo que tiene esta Cámara de Cuentas, sino que ha estado de escándalo en escándalo. En ese sentido, nosotros como legisladores, legisladores de la Constitución Nordera, hacer primero una investigación porque hay que garantizar el debido proceso. Y estoy seguro que esta comisión va a citar a todas las personas que están involucradas para conocer de ellos de primera mano cuál es la situación real por la cual está atravesando la Cámara de Cuentas, porque real, efectivamente, eso nos preocupa a todos. Nosotros en nuestra función de fiscalizadores, entonces tenemos que estar atentos. Los congresistas consideran que debe priorizarse la estabilidad de esta institución a fin de que pueda continuar operando oportunamente en favor del Estado Dominicano. Y si nos llega el apodramiento de cualquier expediente, le vamos a dar el curso que le hemos dado a todos los expedientes con el debido proceso aquí en la Cámara de Diputados. Y aunque en principio se acusaba al oficialismo de no estar interesado en realizar esta investigación, el vocero de los diputados perremeístas asegura que son los primeros interesados. El Congreso, que es la única institución autorizada, en este caso, en primer lugar, la Cámara de Diputados, para proceder con ese proceso, pues iniciemos el proceso. Yo creo que mañana lo que va a ocurrir es que se va a aprobar la comisión que vamos a constituir. En la propuesta hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el vocero de los diputados oficialistas, Julito Fulcar, y Ramón Bueno, se solicitan 15 días para hacer la investigación y rendir un informe. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Pasamos a los tribunales porque el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo al expresidente de la DNCD, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, por ultimar al comunicador Manuel Duncan, en un hecho ocurrido en agosto de 2022. La historia con Víctor Erasmia a continuación. Además de acoger el pedimento del Ministerio Público para enviar a juicio de fondo al extitular de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la jueza Patricia Padilla dispuso variar la calificación del hecho de asesinato a homicidio voluntario, decisión que fue criticada por el abogado Domingo Ramírez, representante de la familia de Manuel Duncan. Los abogados del imputado José Rafael Arisa e Ingrid Hidalgo habían solicitado al tribunal dictar un auto de no alugar a favor de su defendido, quien permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal. Este es un caso que todo el mundo sabe lo que pasó. Este es un caso que está clarísimo lo que pasó ahí. Entonces, también excluyeron unas pruebas de ello, excluyeron unas partes que se creyeron, que no tenían calidad. Cuando es asunto de hecho de sangre nunca estamos conformes. Sabemos que hay la presidencia de una vida humana, pero con relación a la acusación, lo único que no estamos conformes fue que lo mantuvieron en prisión. El expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés, ultimó de dos balazos al comunicador Manuel Duncan la madrugada del 19 de agosto del pasado año, tras un altercado que ambos protagonizaron en un negocio ubicado en la intersección de las avenidas José Núñez de Cáceres, casi esquina Rómulo Betancur del Distrito Nacional. Víctor Erasme, Noticias, Su Mundo. Como una artimaña del gobierno calificaron dirigentes del PLD, el borrador de la Junta Central Electoral sobre las reservas de candidaturas. Veamos la historia con Jazmín Díaz. Las críticas de los pladeístas se producen vencido del plasto del órgano electoral para depositar las observaciones del documento. Los miembros del Partido Morado entienden que ese 20% debe ser aplicado a las nominaciones totales de los partidos. Debe hacerse de conformidad como se ha hecho históricamente. Fue sobre esa base que en el proceso pasado el PRM y sus aliados lograron la cantidad de escaños que tienen, la cantidad de curul. Entonces yo no veo por qué no continuar con esa misma metodología. No hubo contratiempo, no hubo dificultad el año pasado. Para el consultor jurídico del PLD José Dantes, la interpretación que dio el Tribunal Superior Electoral al artículo 58 de la Ley 33-18 de Partidos Políticos es errónea. El PLD manifestó que serían los primeros en verse afectados debido a que esto limita las alianzas. Un borrador que está sustentado en un marco legal que no está actualizado. La ley 20-23, en su artículo 136, establece los mecanismos para las alianzas y no hay topes para las alianzas. Entonces la interpretación del artículo 58 que ha hecho la Junta Central Electoral en base a una sentencia del TSE que no es vinculante, es incorrecto. Entonces, además de que afecta a todos los partidos del sistema porque le pone una camisa de fuerza que el legislador no le ha puesto. Los miembros del Partido Opositor fijarán su posición sobre el tema de las reservas en los próximos días. Así le informó el secretario general de la organización. La sentencia del Tribunal Superior Electoral es vinculante entre las partes, pues fue una sentencia respecto a un recurso que se ha metido en su momento, respecto a la decisión del Plano de él. O sea, nosotros entendemos que la ley es clarísima. La reserva es global. El Comité Político del PLD se reunió este lunes como parte de las sesiones ordinarias y tuvo como tema sentar la reserva de los candidatos. Jazmín Díaz, Noticias Unmundo. De vuelta al plano local, el ministro sin cartera, José Leónel Neney Cabrera, afirmó este lunes que pretende ser candidato a la alcaldía del Distrito Nacional si la actual alcaldesa Carolina Mejía desiste de presentarse como aspirante al cargo municipal. Dijo que asumirá la candidatura bajo el lema Protejamos Nuestra Ciudad, con el objetivo de continuar las buenas obras que han realizado las dos alcaldías del Partido Revolucionario Moderno que han encabezado David Collado y Carolina Mejía. Afirmó que la actual alcaldesa ha mostrado un buen desempeño frente al ayuntamiento de la capital. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas abogó porque el Congreso Nacional apruebe a la mayor brevedad posible el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia reintroducido recientemente a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo. Aurelio Enríquez destacó que esta pieza legislativa impone castigos severos a una serie de acciones cometidas con dispositivos tecnológicos que hasta el momento no tienen sanción en el país. Nosotros vemos que es una gran necesidad que el Congreso tiene en su mano, el país tiene en su mano, para la protección de la gente, de los ciberataques que permanentemente se tienen. Y uno de los más recientes de los ciberataques, ese que se le ha hecho con un sofá de Pegasus, un sofá muy peligroso y que es utilizado para espiar. El proyecto de ley contra la ciberdelincuencia sanciona el espionaje o intervención de datos o señales con penas de 3 a 5 años de prisión y tipifica el delito de clonación de dispositivos de acceso, el cual será castigado con penas de 4 a 10 años de cárcel y multa de 100 a 500 salarios mínimos del sector público. Hablemos de política porque el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Ignacio Ditren, denunció que es muy elevada la inversión del recién inaugurado teleférico de Los Alcarrizos en comparación con la primera línea de ese tipo de transporte. Martín Severino con los detalles. Según el dirigente político, la primera línea del teleférico cubre más espacio que la que se construyó en el municipio de Los Alcarrizos y la inversión es mucho más baja. Pero dicen que costó tres veces más que el que se construyó. Eso dice. Crítico que dirigentes del PRM amenacen a servidores públicos para obligarlos a acudir a actividades políticas del partido oficialista. Llevaron a su departamento unos formularios para que se inscribieran en el sector externo de Luis. Que no se inscribe lo dejan sin funciones. ¿Así es que están? Así es que están. Entonces eso no es democracia, presidente. Hermano de Ligna Ascensión es compañero de trabajo. Eso no es democracia. Ni le hace bien a su gobierno. Ignacio Ditren habló en el programa Matutino Su Mundo. Martín Severino, Noticias Su Mundo. La populosa comunidad de Villa Mella se ve entrampada ante el desbordamiento de la delincuencia sin que las autoridades policiales enfrenten con eficiencia ese mal social. Vanessa Valdés con los detalles. Hay mucho asalto, hay mucha delincuencia. Hay que obrarle a Dios mucho. Moradores de diferentes barrios en Villa Mella se quejan de que no han disminuido la delincuencia, pues desaprensivos protagonizan atracos a pesar del esfuerzo que realizan las autoridades. Yo los patrullajes caminando, haciendo su trabajo, pero los delincuentes también saben leer y ellos por lo menos dicen, bueno, si de día que la policía está patrullando, ellos de día están ocultos en su casa. ¿Están disminuyendo los atracos aquí en Villa Mella? Bueno, están disminuyendo por parte, y por parte están apretando. Dentro de los barrios y sectores que los lugareños piden mayor reforzamiento policial son la 28 Mata a los Indios, Punta de Villa Mella y San Felipe, para mayor seguridad. Sin embargo, en otras zonas, como la calle Minelicia, próximo a la avenida Hermanas Mirabal, algunos moradores dicen que los asaltos han disminuido. No hay seguridad, de verdad. Oye, tienes que orar antes de salir, tu seguridad es Cristo. Oye, en tu mano no te cuida a ti. ¿Quién? Tú me vas a cuidar, la policía. Dios me cuida. A pesar de las quejas, en la vía principal se puede visualizar patrullajes de diversos organismos de la Policía Nacional. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo. El ex cónsul haitiano Edwin Parizón aseguró que una intervención militar no es la salida a la crisis institucional, política y económica que vive Haití. Dijo que no hay avance en torno a las conversaciones para buscar una solución a la crisis de esa nación, pese a los esfuerzos que se han realizado. No hay una percepción positiva. Bueno, nadie va a percibir de manera positiva una intervención militar en su país. Así que es rechazado. La intervención como tal, la intervención militar, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 20 años, pues en Haití se rechaza la intervención militar. Y se entiende que no hace falta. Valoró como positivo los esfuerzos del gobierno dominicano de que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití. Comerciantes del nuevo mercado de Herrera en Santo Domingo Oeste se quejan de que las ventas han bajado como consecuencia del poco flujo de consumidores debido a la falta de promoción del espacio. Vanessa Valdés, Amplía. A menos de un mes de la reubicación del centro de acopio en Herrera, comerciantes se quejan de que las ventas están por el suelo debido a que la visita de los ciudadanos ha mermado como nunca se había registrado en la zona. Más publicidad que no hay. La gente no sabe qué mercado está aquí. No estamos vendiendo nada, nada, nada estamos vendiendo. Porque el síndico nos ubicó aquí y él no anunció nada de esto. Ni aporte un cartelón, ni nada. La gente viene a comprar y dice ellos creen que aquí no hay mercado, creen que lo quitaron. Ellos vienen a comprar y dicen no, aquí no hay mercado. Y uno dice sí, aquí hay mercado. Lo malo es que estamos aquí encerrados. Dentro de las quejas que emiten detallistas está la falta de espacios para las mercancías. No estamos muy bien porque nos está yendo mal y los espacios son muy chiquitos para los que no tenían. Espacios que son pequeños. Con la reubicación está bien porque estamos en un lugar más tranquilo. No se está vendiendo igual. A pesar de las críticas, algunos detallistas están felices con el cambio, aunque registren una baja a nivel de ventas. El cambio es brusco, entonces la gente todavía no lo ha cogido bien, pero cuando empecemos a transitar más la gente, va para vender más. Pero por ahora estamos bien, estamos tranquilos. Y aquí sobre todo no nos mojamos y no nos da el sol. La alcaldía de Santo Domingo Oeste reubicó a más de 300 buhoneros que operaban de manera informal en la calle H. El centro de comercio cuenta con más de 216 mesas y 105 locales comerciales en dos niveles. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Y con esta información concluimos nuestra emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta mañana, si Dios quiere, en una nueva entrega. Buenas noches.